Paz de Cristo Primero que nada pues quiero darle gracias a Dios porque me concede un año más de vida Y pues hay veces que no tenemos ni el tiempo ni la cosa para darle a Dios verdad por todo lo que nos libra Nos bendice y todo eso y pues un año más de vida pues significa mucho verdad Y yo quiero cantar un canto a Jesús Una de las convenciones que Dios me ha permitido hacer y se llama Incuentro la manera Incuentro la manera como cantarte Jesús Incuentro la manera como cantarte Jesús Encuentro la manera como cantarte Jesús Todo nuestro gran amor Encuentro la manera como cantarte Jesús 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 Llegué a la manera como cantarte Jesús Llegué a la casa y compuse este canto Porque hay veces que uno no tiene las palabras para decir a Dios por todo lo que hace por uno Y en mi caso creo que uno expresa a través de mi letra de mis cantos Gracias por ver el video.